El maestro Manlio Fabio Diego Llamas, actualmente es director de Profesionalización y Desarrollo Interinstitucional del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, IAPA. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a, obviamente, la red RIECA por esta invitación. Tuve la oportunidad de participar en reuniones previas de organización y el hecho de que estemos ya aquí todas y todos. Es un gran esfuerzo y este tipo de espacios debemos de pelearlos, este tipo de escenarios debemos de consolidarlos porque es la única manera en que vamos a hacer frente a un fenómeno tan complejo como son las sustancias psicoactivas y sobre todo apoyar el crecimiento, el desarrollo humano de nuestras niñas, niños y adolescentes y toda la comunidad mexicana. Pues bien, a mí me toca representar en este momento al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en sus siglas IAPA, y pues reciban también un saludo muy cordial de la Secretaría de Salud, la doctora Oliva López Arellano y del actuario Fernando Hernández Palacios Mirón. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en el tema del Instituto como un órgano rector en materia de adicciones en la Ciudad de México? Y sobre todo también ¿dónde estamos parados? Y algo que me dio mucho gusto en estos días de organización del foro fue ver cómo la Red Rieca inició trabajos hace ya, en el 2010, 2011, y justamente el IAPA inicia también esta discusión en la anterior Asamblea Legislativa para poder conformar una ley y la creación del IAPA. Es decir, no hay casualidades, hay causalidades. Es una necesidad evidente, sin duda, que hagamos este trabajo en equipo y que estas grandes tareas, de estas dos grandes, y además estamos hablando de que la Rieca conjunta más de 60 universidades y más de 60 áreas académicas. Muy bien. La siguiente, por favor. Aquí puse la imagen de todas las instancias y obviamente el título de la ponencia, a dónde estamos, hacia dónde vamos, porque ya lo antecedieron los que estuvieron en este pódium. La única forma, la única forma de hacer frente es la transversalidad. No se trata solamente del instituto, no se trata únicamente de una red, se trata… y afortunadamente también he visto en este espacio caras conocidas, de asociaciones civiles, de organizaciones también, bueno, prácticamente universidades, especialistas. Me da mucho gusto coincidir en este foro con ustedes. Hay algunos datos a considerar y que obviamente ya los dieron, porque la ENCODAT, y que es obviamente la encuesta de más referencia y la ENCODE 2014, que ya también hizo referencia la maestra Carmen Fernández, que bueno, ambas ya, pues bueno, la ENCODAT es del 2014. Tendríamos que pensar, obviamente, en datos actualizados, aunque también se dan datos con los informes trimestrales, semestrales o anuales que dan las procuraciones de justicia y todas las instancias que trabajan en materia de sustancias coactivas. Pero 6.4 de las y los adolescentes mexicanos ha consumido una droga alguna vez en su vida. Y de esta también, como ya lo decía el doctor que nos antecedió, del Instituto Nacional de Psiquiatría, el consumo de drogas entre mujeres ha aumentado y nos dio razones neurobiológicas para ello. Y Econadig nos dice que del 2011 al 2017 ha aumentado en un 205%. Y esto, ¿a qué nos lleva? Esto nos lleva a pensar en una política pública. También, obviamente, en la ley ya se habla de atender la perspectiva de género. Y no únicamente como una ley, sino también como una forma de tratar de la manera más científica y académica y humana a grupos prioritarios. Esto es una condición sine qua non en cualquier política pública. Y también nos lo decía, pues quien abrió este foro, el rector de la UP, que sin un diagnóstico, pues obviamente no se puede hacer mucho. Un 80% de una política pública se basa en un diagnóstico fino. Juan Ramón de la Fuente hace poco en un artículo nos decía que cada vez hay más drogas, cada vez las consume un mayor número de personas a edades más tempranas y cada vez son más accesibles y baratas. También, un dato importante, es que en los últimos 10 años se han detectado más de 700 nuevos tipos de sustancias psicoactivas con un alto grado de mortalidad. Ya también lo dijeron quienes me antecedieron en esta parte de los nuevos productos, estos nuevos mix que hay. Y hemos visto también en las noticias cómo en los tianguis se vende a diestra y siniestra, que también tenemos que endurecer, o si no endurecer, esta parte de hacer políticas más claras con los cuerpos de todas las instancias. Y cuando digo endurecer, no hablo de una política penal para adolescentes, sino hablo obviamente de que la gente que tenga que hacer su chamba, pues la haga y que se sancione a las personas que están vendiendo sustancias psicoactivas en tianguis o en lugares que simulan ser casas y que no lo son, y que están cerca de escuelas, o si no de parques, o si no de áreas comunes de la sociedad. Entonces, justamente más del 50% de estas 700 sustancias psicoactivas, según nos señala, por cierto, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la CICAT, se vende en el Internet oscuro, es decir, en la Darknet, más del 50%. Ya hablaban aquí también de toda esta parte de la disponibilidad, la accesibilidad que tienen las y los niños, las adolescentes y los adolescentes, nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se están muriendo cada vez más jóvenes y debería de ser una preocupación de nosotros como adultos significativos, porque ya también lo dijo el doctor Calixto, las niñas y los niños y adolescentes voltean para arriba y no están viendo adultos o adultas, personas adultas significativas, sino que tenemos que lograr que nosotros como hacedores, logremos ser adultos y adultas significativas para estas niñas y niños. Obviamente hay comorbilidades en estos datos a considerar, el uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas está asociado con el abandono o irregularidad escolar. Ojo, luego se dice que hay una exerción escolar, no, 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 las niñas y niños y adolescentes no desertan, hay situaciones determinantes sociales de la salud que están llevando a cabo, pues esta necesaria abandono o práctica regular en escuelas primarias y secundarias. Además también las familias hoy en día se han modificado en los últimos 30 años en nuestro país y en Latinoamérica. Obviamente hace unos días tuvimos una reunión con la Dirección Ejecutiva de la Diversidad Sexual de la CIVISO, bueno la anterior Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, y nos decían ahí que también hay una práctica, ellos usaron esta palabra, muy de moda, donde se están haciendo prácticas sexuales de riesgo y están también en esas prácticas sexuales de riesgo, incluyendo sustancias psicoactivas. Obviamente también ya está en el top 10, si no es que en el top 5, los accidentes y lesiones entre las conductas de riesgo por el uso de sustancias. ¿Cómo estamos en la Ciudad de México? ¿El 7% de los jóvenes de 12 a 25 años ha consumido alguna droga? Sí, la marihuana es la droga más popular entre las y los jóvenes, incluso esta socialización, esta naturalización de la violencia que se da en la sociedad mexicana. También recuerdo hace poco haber visto la película de nosotros, los nobles, varios de ustedes la han de haber visto y bueno, el papá, el jerarca de los nobles, recibe una llamada de la escuela y le dicen, oye fíjate que tu hijo, el menor, lo agarraron fumando marihuana, y el papá de los nobles contesta, pero pues si ya la legalizaron. ¿Qué nos quiere decir eso? Que pareciera que esta parte ya es natural y que también se socializa a través de los medios de comunicación. No todos por supuesto, pero sí es importante que todos hagamos un trabajo muy objetivo, como ya lo dijo el doctor Calixto, que todos tengamos una precorteza frontal o prefrontal pues muy clara. En referencia al alcohol, obviamente también hay un aumento, hay una prevalencia, el 13.5% de los jóvenes entrevistados en esta encodad, pues sí manifestaron consumir de forma excesiva, y lo señalo, en el último año, en este año de la encuesta, mientras que el 2.3% lo consumen en forma diaria. También por esta accesibilidad y disponibilidad que hay, insisto, esta venta, sobre todo el alcohol, que está asociado más en términos de violencia. Con respecto al tabaco, un fumador promedio consume 6.3 cigarrillos al día, y el 75.4% de los entrevistados manifestaron consumir tabaco, pues hacen el intento de dejarlo. De las y los jóvenes que han manifestado haber recibido tratamiento en el último año, el 25.5% ha estado en un anexo, mientras que el 17.1% ha estado en tratamiento de desintoxicación, y el 10.2% en tratamiento residencial. Aquí queremos hacer una anotación. En el Yapa hay una dirección que obviamente verifica los centros de atención especializada en la Ciudad de México. Y de estos, vamos al número de los registrados, que son 180, hay 40 que solamente están realmente certificados o registrados en forma, y eso es preocupante. Creo que es una gran tarea del Yapa, y nosotros estamos ya llevando a cabo, obviamente, el fortalecimiento con conocer, para que podamos estar muy claros en las competencias de las especialistas, de las gentes que trabajan en la materia, para poder llevar a cabo una política y poder también trabajar en materia de los estándares, sobre todo de consejería de adicciones y de evaluación, en los centros de atención especializada. Pero creo que tenemos un gran reto con el CONADIC, tenemos un gran reto con los centros de atención especializados en la Ciudad de México, para que eleven su atención al usuario. No me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero creo que los factores psicosociales asociados con el consumo de las drogas, pues ya los dijeron varios de los que me antecedieron. Me parece que la persona debe estar en el centro, bien lo dicen, que hoy hubo una firma de convenio a partir de los derechos humanos, que debe estar también, así como la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, y además también la interculturalidad, es otro enfoque que no se debe perder en la política pública de atención a personas. Entonces, aquí vemos en este modelo ecológico, cómo en la persona hay otros factores de riesgo. Desde una niñez, obviamente, que puede estar con riesgos de ser… pues de tener esta experimentación temprana, que ya se da, dijeron aquí, quinto o sexto año de primaria, es una realidad, ¿no? Y los factores genéticos y el estrés. Algo importante que me pareció fundamental mencionar, que anoté aquí, que dijeron hace un momento, lo dijo el doctor Calixto, contrarrestar el estrés y sus fuentes, él mencionaba, y creo que esta parte es fundamental. tenemos más factores de riesgo porque obviamente los determinantes sociales de la salud, los macroprocesos que tenemos hoy en día en nuestro país, pues obviamente están a la orden del día. obviamente todo el exoambiente que viene siendo la familia, la escuela, que es fundamental. Ahorita estamos teniendo también pláticas con autoridades educativas, queremos también, no solamente llevar cursos, talleres, eso ya hemos visto que tiene que cambiar. O sea, no es llevar nada más cursos y talleres a las escuelas secundarias, primarias, sino de qué manera podemos hacer esta transversalidad para que pueda haber replicadores y multiplicadores en las familias, en los consejos de participación social, en las escuelas, en las comunidades, no nos podemos quedar con una meta, superé la meta, a quien te diga que superó la meta del 100%, en realidad yo en lo particular digo hay que dudar. O sea, prefiero decir, le metimos inteligencia epidemiológica, inteligencia territorial, que empezar a decir, cubrimos nada más una meta por mera estadística. Obviamente el mesoambiente, que lo estamos viendo hace unas semanas en Iztapalapa, asesinaron a siete jóvenes, y así está pasando también, no solamente en las colonias, sino también lesiones también en auto, por accidentes, atropellamientos. Hay más disponibilidad, por supuesto, y hay una, no diría yo, falta de programas, hay que fortalecer, porque los hay, existen, pero hay que fortalecerlos. La situación económica del país no es una noticia nueva, la falta de alternativas de educación y empleo para las y los jóvenes, y el crimen organizado. Y aquí me quiero detener un poco, porque hay un dato bien interesante que les voy a dar, bueno, me voy a ir a este dato. Ah, aquí. El narcomenudeo, la Ciudad de México, alcanzó niveles históricos en 2018, registró 5.971 denuncias, lo que se denuncia, lo que representó un incremento de casi 300% respecto a los registros del 2015, de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso es importante. Bien, ok. Eso es lo que va a hacer el IAPA en el 2019, en base a su programa manual de trabajo, y son las áreas sustantivas en las que vamos a estar inmersos. Y yo, como director de profesionalización, les comento que hay unos lineamientos de formación y capacitación que en este año se van a consolidar y que vamos a publicar en Gaceta Oficial, los estamos revisando, para lanzar una… obviamente vamos a tener 90 días naturales para darlos a conocer y que obviamente se acerquen al IAPA para que todas las instancias, asociaciones civiles, escuelas que quieran tener un programa de educación en adicciones, pues lo podamos llevar de la mano en conjunto con nosotros. ¿Por qué? Porque la prevención, aunque es importante, luego se confundía. Metían a la educación, a la formación, a la capacitación, junto con la prevención. Sí, la prevención se tiene que hacer. Tenemos que ir a ferias, tenemos que ir a escuelas, tenemos que ir a diversos lugares. Pero la educación es fundamental, yo estoy seguro que aquí hay pedagogas, pedagogos, psicólogos, psicólogas, por eso la educación en adicciones debe ser un eje fundamental en cualquier política pública y no dejarse nada más como una mera prevención. Obviamente el tratamiento, pero esta parte, que además también en el enfoque de salud pública debe ser visto así, el 20% es la prevención y el 80% es curativo y tiene que cambiar. Tenemos que enfocarnos más a la prevención y a la educación en adicciones, porque es la única forma en la que vamos a poder disminuir los factores de riesgo. El monitoreo es fundamental, sin duda. Y estos son los cinco ejes del IAPA en el 2019, que sin duda, pues bueno, vamos a trabajar en conjunto con varias instancias este año y que a final de año iremos viendo las áreas de oportunidad. Atender a la primera, bueno, a la niñez y adolescencia, conocer los datos de prevalencia es fundamental, el monitoreo, por supuesto, como ya lo mencioné, la educación fundamental, la transversalidad como una mejor plataforma y privilegiar el enfoque de salud pública, como ya lo dijeron, en los objetivos de desarrollo sostenible y tener esa visión de mediano y largo plazo. Y bueno, pues esa era la presentación que queremos hacer a través de mi parte, a través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que es una casa abierta para todas y todos ustedes. Muchas gracias.